Estamos incluso recorriendo, saliendo nuevamente a visitarlas, aunque no pudamos nosotros, hay gente que está trabajando allá y está asistiendo. Obviamente los distritos son grandes y en un momento dado, bueno, no se puede ir a todos lados, probablemente alguien haya hecho algún comentario, pero hasta ahora no he tenido ese comentario. ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en los distritos, sobre todo desde usted? Los servicios públicos es un punto importante, lo hemos manifestado todo el tiempo. Y la idea es que colaboremos todos en un buen equipo de trabajo, de ayuntamientos, gobiernos, diputados, para mantener la ciudad en muy buen estado, limpia con los servicios. Obviamente en ocasiones las propias lluvias, en fin, se generan muchas anomalías, pero ahí estamos tratando de tenerla en conducción. ¿El exulto a los demás compañeros de bancada para que visitan así? Lo hacemos prácticamente todos los días con los diputados. Es un recordatorio de que estamos gracias a la voluntad de nuestros militantes y los ciudadanos del distrito. Y obviamente se les recuerda casi todos los días.